Hola, pues muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos aquí en Expo Coatzá 2023, en la Feria del Mezcal. Nosotros somos casa productora del estado de Oaxaca. En Oaxaca hay 35 variedades de agaves, de las cuales nosotros solo manejamos 7 variedades. En este caso traemos desde un espadín, que es cultivado por nosotros, hasta de un tobalá hasta un tepestate. Son 6 variedades silvestres. Cada uno se va a diferenciar por las notas de cata que nos ofrecen en paladar. Esto quiere decir que las propiedades del agave son totalmente puras, por lo cual van a depender del ecosistema en el que ellos crecen. También de los años de maduración que tiene, que va de los 12 hasta los 25 años, como lo es un tepestate. De ahí contamos con una variedad de tobalá reposado. Tobalá reposado es el del agave tobalá, 12 años del agave tobalá y 2 años reposándose en barrica de roble francés. También traemos lo que es un mezcal premiado de la casa, un amor amargo. Este ganó una medalla de oro en uno de los mejores 99 mezcales del estado de Oaxaca, de la revista Cava. La cata fue obviamente en el estado de Oaxaca, en el restaurante Catedral, 50 catadores a ojos cerrados para no ver la marca. De la cual, pues amor amargo se llevó la medalla de oro con 92 puntos. Este es un tobalá abocado con frutas cítricas. Ya no nos va a transmitir lo que son las propiedades del agave tobalá, que son amaderaditas. En este caso ya nos va a transmitir lo que es la mandarina, naranja, toronja, limón. Y la experiencia va a ser totalmente diferente. La invitación que yo le hago es que nosotros ya vamos a estar hasta el día domingo, esperando que se animen, que vengan y que degusten de cada una de nuestras variedades, llevándose a su casa una experiencia única en paladar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!